El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses confirmó la realización de ejercicios militares con el uso, por ejemplo, de aviones de la Fuerza Aérea estadounidense en los cielos de Guyana. Estamos hablando de lo que representa básicamente a esta altura una respuesta clara, concreta, de Estados Unidos a lo que está haciendo Venezuela tratando de quedarse con un inmenso territorio llamado Esequibo. El gobierno de Estados Unidos muestra su apoyo a Guyana en la disputa por el territorio Esequibo realizando ejercicios militares de vuelo en conjunto. A través de un comunicado, la embajada estadounidense confirmó la realización de estas operaciones en Georgetown como parte de una medida que busca mejorar la asociación en materia de seguridad entre ambas naciones y reforzar la cooperación regional. El texto también señala que el Comando Sur continuará colaborando con el ejército guyanés en otros ámbitos como la preparación para desastres, la seguridad aérea y marítima, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. ¿Todo esto por qué? Bueno, en gran medida por esto. Las tensiones continúan entre Venezuela y Guyana por la zona del Esequibo. El gobierno de Nicolás Maduro anunció la aplicación Plan de Acción y confirmó un despliegue militar cerca de la zona en conflicto. Además, criticó que Guyana haya dado luz verde a la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en la región. El resultado no es vinculante. Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quiere implementar acciones concretas. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. El presidente de Guyana asegura que el plan de acción diseñado por Venezuela es una amenaza. Guyana considera esto como una amenaza inminente a su integridad territorial e intensificará las medidas preventivas para salvaguardar su territorio. Esequibo podría convertir a Venezuela o Guyana en el cuarto productor mundial de petróleo. De ahí el interés de ambos países por poseerlo, ya que además aliviaría la crisis económica que viven actualmente estos dos países. Bueno, de verdad, alguien duda que esto en la práctica, sobre todo el momento en que ocurre, no es más que parte de otro plancito maquiavélico de los cerebritos de la dictadura venezolana para, por un lado, distraer atención, por otro lado, vamos a decir, buscar un poco de apoyo en ese sentimiento patriótico que aparece en muchos cuando se habla de quedarse con algún territorio que esté en disputa. Esto después de un ridículo referendo que se hizo este fin de semana pasado en el que los mentirosos del régimen dijeron que más de 10 millones de personas habían participado y más del 95% apoyaban que Venezuela se quede con esa zona del Esequibo. Bueno, quiero ver cómo se van a dar las cosas si se encuentran con la Fuerza Aérea de Estados Unidos del otro lado de esa frontera. Territorio ahora de Estados Unidos, para hablar de medicamentos y de novedades que pueden rebajar considerablemente los precios. Dos cosas. Por un lado, la cadena de farmacias CBS dice que está anunciando un nuevo sistema que en la práctica lo que hará será eliminar intermediarios. Y al eliminar intermediarios, el resultado será que se puedan obtener considerables disminuciones en los precios de los medicamentos. Les recuerdo, la cadena CBS tiene miles de farmacias en Estados Unidos y obviamente un poder de negociación muy considerable. Pero no es el único ángulo. Por otro lado, en la Casa Blanca, la novedad es que el presidente Joe Biden está considerando un procedimiento que muchos sospechan va a generar una polémica legal considerable, pero en la práctica significaría que el gobierno estadounidense tomaría el control de algunas de las patentes que tienen compañías farmacéuticas y que entonces podría ofrecerle al público los medicamentos que están protegidos por esas patentes a un costo menor. Ya sé, hay una cantidad de preguntas sobre el tema. Eso es casi como confiscar. En la práctica tiene que haber algún mecanismo que asesores del presidente Biden crean es realista para poder llevar esto a la práctica. Como sea, el viento sopla en dirección a que es muy, muy posible que pronto algunos de los medicamentos más utilizados por los consumidores estadounidenses tengan un precio más asequible a sus bolsillos. Me voy a otro territorio que tiene que ver con el presidente Biden y tiene que ver con una nueva encuesta que muestra el peor resultado para el titular del Poder Ejecutivo. Vean este número. Solo 37% del público estadounidense aprueba la gestión. 63% está en desacuerdo. Un detalle muy importante a tener en cuenta. Esto claramente representa que hay un número considerable de demócratas e independientes que están del lado de los que desaprueban. Lo que está haciendo el hombre por el que votaron en otro momento. Bueno, me voy rumbo a una de las cortes en las que está enfrentando problemas el presidente Donald Trump, que está indignado en este proceso contra su empresa en la que ya ha habido una declaración de que son culpables de fraude. La presa es uno de los principales jefes del grupo terrorista Jamás. Llegó el momento. Esta es una gran oportunidad para aprender cosas que pueden beneficiarla, beneficiarlo extraordinariamente. Me acompaña la abogada Hany Martínez Ward del World Law Group. Y esta, como les decía, es una puerta que se abre a un mundo en el que se puede beneficiar mucho si ha tenido un accidente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. ¿Qué errores comete habitualmente una persona que le impiden beneficiarse en una situación de estas? Bueno, yo creo que el error número uno es decir, yo no fui el culpable, a mí no me dieron un ticket, yo voy a llamar al seguro del culpable y que me resuelvan. Déjeme decirle que las compañías de seguro no están de su lado. La compañía de seguro solamente quiere minimizar o no darle ni siquiera el arreglo de su carro. Si usted nos llama desde la escena del accidente, usted nos deja todo en mano, llamamos por usted, le ayudamos con el arreglo del carro y lo mejor, obtener una máxima compensación monetaria, no lo que dice el seguro que a usted le pertenece, sino lo que dice la ley y lo que es justo para usted. Y profundice un poquito en eso. ¿Es realista pensar entonces no que le van a dar 15, 20% más con una representación de su grupo? Puede ser el triple, puede ser 10 veces más que lo que dice la compañía de seguros. Claro que sí, las estadísticas de la compañía de seguros, no de los abogados, pero del seguro dice que si usted tiene un abogado especializado en accidente con una trayectoria larga, de pelear los casos hasta el final, puede recibir hasta 3 veces más la compensación monetaria que si usted lo hace por usted solo. 24 horas, 7 días a la semana, le atienden en español y, muy importante, no paga un dólar si no se gana el caso. Un placer. Muchas gracias, súper importante, no paga nada. Así mismo, así mismo.